La solicitud disfrazada de impunidad, el intento de impunidad de Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre. El consejero jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, mediante una controversia constitucional, solicitó este 11 de octubre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspender cualquier mandamiento, de aquí estamos hablando carpeta de investigación, citatorios, órdenes de detención, de aprehensión o de arraigo, así como de solicitudes de información que involucren a funcionarios federales, incluido por supuesto a Enrique Peña Nieto o a miembros de su gabinete actuales o anteriores. Eso, digamos, con todo lo relativo al caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el cual es llevado por la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Imagínense el gobierno federal protegiéndose de un estado, esto no se ha dado nunca en la historia. También solicitaron la protección de la justicia federal en contra de cualquier intervención directa o indirecta, pública o privada, del gobernador de Chihuahua en las indagatorias de lo que se conoce como la Operación Zafiro, es decir, todo ese enramado triangulación de dinero. Esta impugnación, les decía, está relacionada con la resolución dictada por un tribunal federal el pasado 6 de abril en el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales, es decir, de los impuestos de todas nosotras y nosotros, a empresas fantasma que posteriormente entregaron parte de ese dinero a las campañas políticas del PRI. Estamos hablando alrededor de 2016, 2015, 2016, bueno, aunque esto debe ser histórico, no debe ser cuando hay elecciones, pues ahí sí que hay triangulación de dinero. Bueno, Micha Granados hizo alusión también a las declaraciones del gobernador Javier Corral, esto fue el 28 de septiembre, de que su gobierno podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revocar la excarcelación, pues, de Gutiérrez Gutiérrez, ¿no? Este, pues, operador político del PRI que fue dictada por un juez federal después de que la PGR se deshiciera, imagínense ustedes, ¿no? Se deshiciera de las imputaciones penales en su contra, o sea, así o más protección entre ellos. Javier Corral señaló que era un atropello para la justicia de Chihuahua el sobreseguimiento de las acusaciones penales por lavado de dinero que existían en contra de Alejandro Gutiérrez cuando Mario Fabio Beltrones era líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Aquí un aspecto importante de destacar es el hecho de que este caso no es llevado por la PGR, la cual ya sabemos, pues, depende del Ejecutivo, sino, insistimos, por la Procuraduría Estatal de Chihuahua, el cual es de un gobierno opositor al de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, el manto protector de impunidad que se usan a nivel federal está siendo más difícil de sostener. Puede compararse este caso, por ejemplo, con Odebrecht, donde ya sabemos que testimonios jurados de los involucrados brasileños aseguran haber dado dinero a Emilio Lozoya durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahí está también el famoso caso de la Casa Blanca, la residencia de la familia de Peña Nieto y Angélica Rivera, a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Oiga, y que ya sabemos, ¿no?, que el mismo Peña Nieto le nombró a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, para que le investigara, y ya sabemos que lo excederó. También es el caso de la estafa maestra, que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, no una ONG, no un órgano extranjero, ni nada. La Auditoría documentó el desvío de miles de millones de pesos, principalmente desde la Sede Sol y desde la Sedato, cuando Rosario Robles era la titular. Y este caso sí que es llevado por la Procuraduría General de la República y por la Secretaría de la Función Pública, donde está Areli Gómez. ¿Y qué han hecho? Pues proteger a Rosario, decirle a Rosario, no te preocupes. Bueno, también está el caso del socavón y muchos más que podríamos poner, ¿no? Es decir, en suma, esta solicitud es un disfraz de impunidad que trata de hacerse Peña Nieto con él y con los suyos a partir del 1 de diciembre. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es originario de Coahuila. Nació en 1956, es economista por la Universidad de Anáhuac. Desde muy joven, pues ya tuvo ahí muchos vistos políticos, fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, por supuesto, del PRI, ahí en Coahuila. Fue secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la famosa SENOP, ¿no? También en Coahuila. Diputado local y federal también por Coahuila. Presidente estatal del PRI en Coahuila. Senador. Y de 2015 a 2016 fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, junto a Mario y Fabio Beltrón. En 2017 se le acusó de participar en una operación, la que se llama Zafiro, para desviar fondos del gobierno de Chihuahua hacia campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte Jaques, que sigue ahí tan tranquilo en Estados Unidos, y en donde hubo la participación de Manifueve Beltrón y también de Luis Videgaray en su condición de secretario de Hacienda. Fue detenido el 20 de diciembre de 2017. Finalmente lo ingresaron en el Cerezo de Chihuahua, el 2 de enero de este año fue acusado, tuvo una nueva acusación de peculado en perjuicio de este gobierno, o sea, del estatal de Chihuahua, al simular servicios que nunca fueron prestados, por lo que se le dictó por segunda opción prisión preventiva. Ese mismo mes sus abogados acusaron al gobierno de Chihuahua de tortura psicológica. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas declaraciones de José Antonio Meade, declarando que lo tenían ahí torturado? Bueno, pues estos abogados solicitaron a la PGR su traslado a un penal federal, cosa que Corral se opuso, y no obstante, el pasado mes de septiembre fue liberado por la orden del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, ya que la PGR había solicitado, como les decía hace un momento, el sobreseguimiento de su causa penal, porque Chihuahua, según la PGR, no aportó elementos suficientes y porque obstaculizó las investigaciones de la PGR, como si hicieran muchas investigaciones. Él, pues según públicamente está bajo arraigo domiciliario con brazaleta electrónico, según sus abogados no está bajo arraigo, pero el hecho es que sí tiene prohibición de salir de Chihuahua. En un proceso paralelo, el gobierno de Javier Corral lucha también por la extradición de César Duarte, a lo que el gobierno mexicano ha sido más que omiso en lograr su extradición. López Obrador acaba de declarar este fin de semana que aceleraría el proceso que a partir del 1 de diciembre instruiría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues aquí llevar este proceso lo más sáquilmente posible. Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado de Durango informó, y ya le está aquí, digamos, echando más leña al fuego, que indagan empresas con las que el mismo Alejandro Gutiérrez Gutiérrez operó el presunto desvío, no sólo de 250 millones de pesos desde Chihuahua, sin otro desfalco, este corresponde al Estado de Durango, hasta ahorita van 200 millones de pesos, según la investigación que están efectuando, y que se veía que en 2016 recursos federales le fueron asignadas a empresas que también se utilizaron en Chihuahua. Por ejemplo, Javier Correal, de nombre de jet combustibles SADCB, que operaban en forma simulada en los estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Sinaloa. Insistimos desde fondos, desde la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, con Videgaray al frente, y que iban a las campañas del PRI. Este 1 de octubre detuvieron al exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango, Juan Carlos Asencio Pérez Gavilán, y su administradora Liliana Vázquez Morales, por peculado. Le llegarán los aparejos hasta arriba, y por eso está tan nervioso el presidente Enrique Peña Nieto, como la de usted.